¡Gracias por ver el video! 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 Señor. Dar gracias al Señor porque es bueno. Dar gracias al Señor porque es bueno. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Abraham, eterna es su misericordia. Díganme los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dar gracias al Señor porque es bueno. Me empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Dar gracias al Señor porque es bueno. La piedra que desecharon los architetos es ahora la piedra amulada. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro paterno. Este es el día que hizo bien el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor. Dar gracias al Señor porque es bueno. La lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, Dios, nos ha regenerado, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una emergencia incorruptible, reservada en la resurrección de Jesucristo de los muertos, que mediante el áfrica estáis protegidos por la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello, os alegráis, aunque ahora sea preciso, adecer un poco en pruebas diversas. Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se agilada a fuego, merecerá pleno, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía, creéis en él, y así os alegráis con un voto inofable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Este es el día que actuó el Señor. Sea descaricida en nuestro voto. Aleluya. 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 Que el Señor esté con vosotros, con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, Señor González. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los enemigos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, ¡Vad a vosotros! Y diciendo que estoy, les enseñó las manos y a vosotros. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al sabato. Jesús repitió, ¡Vad a vosotros! Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dijo esto, sopló sobre ellos y les dijo, ¡Recibid al Espíritu Santo! A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Tomás, uno de los dos, llamado que el ministro, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, ¡Hemos visto al Señor! Pero ¿qué le contestó? Si no veo en sus manos la señal de los pecados, si no meto el dedo en el agujero de los pecados y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada de las puertas, se puso en el medio y dijo, ¡Vad a vosotros! Luego dijo a Tomás, ¡Trae tu dedo! Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas el creyente, sino creyente. Contestó Tomás, ¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo, ¡Porque me has visto, has creído! ¡Bienaventurados los que crean sin haber visto! Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. ¡Gloria a mí, Señor Jesús! Un saludo muy cordial, queridas hermanas y hermanos, a todos los apóstoles de la divina misericordia. Si no estuviéramos viviendo este periodo de confinamiento en España, tengo la certeza de que nuestra Iglesia estaría hoy repleta de fieles, como ha sucedido otros años. Hermanos, fieles y devotos de la divina misericordia, llegabais desde distintos lugares de nuestra diócesis de Valencia, a nuestra Iglesia, a esta parroquia, que es la sede de la Asociación del Apostolado de la Divina Misericordia, de nuestra Archidiócesis de Valencia, a vivir esta solemne fiesta, en honor a la Misericordia Divina. Las circunstancias actuales que vivimos han impedido que estuvierais presentes físicamente en esta celebración, pero me consta que muchos de vosotros habéis pedido que se retransmitiera esta Santa Misa desde Facebook para poder seguirla desde vuestras casas y uniros espiritualmente a ella. Por eso os saludo, de una manera especial, a todos y a cada uno de vosotros. Me dirijo ahora a vosotros, a vuestras familias, a todos y cada uno de la unidad familiar. Me dirijo a toda la Comunidad Parroquial de San Francisco de Borja de Valencia. Y tengo un recuerdo especial para todos los que formamos la Asociación del Apostolado de la Divina Misericordia de Valencia. A todos os digo, os deseo, feliz segundo domingo de Pascua, feliz segundo domingo de la Divina Misericordia. ¿Qué es esto de la Misericordia de Dios? Esta es la primera pregunta que nos vendría hoy a la mente en la celebración de la fiesta que estamos pidiendo. ¿Qué es esto de la Misericordia de Dios? Es el mayor atributo de Dios nuestro Señor. El mayor atributo de Dios es decirle que es misericordioso. ¿Es una novedad hablar de la Misericordia de Dios? ¿Es algo reciente? Mirad, nada más y nada menos que la primera definición que Dios da de sí mismo, la primera definición que aparece en el libro del Éxodo, capítulo 34, cuando Dios se presenta a Moisés, Moisés no puede verlo, pero cuando Dios se presenta a Moisés, se presenta como Dios rico en misericordia, lento a la pobre y rico en clemencia. El mismo Dios, cuando se define a su mismo, por primera vez en la Escritura, se define como Dios rico en misericordia. Nuestra mirada hoy va dirigida a Dios que es rico en misericordia. Esa misericordia que se hace real, que se hace patente, que se hace física en Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad Santa. Las entrañas misericordiosas de Jesucristo son las que hoy realmente tendrán en la Escritura. El corazón misericordioso de Cristo es a donde se dirigen nuestros ojos en esta mañana, de ese corazón, traspasado por amor, del cual fluye un palantial de gracia y de misericordia para toda la humanidad. De sus entrañas, nos dice la Escritura, manarán, abundantes gracias, abundante misericordia, un manarial de gracia. Hoy podríamos preguntarnos, ¿y quién está necesitado de la misericordia de Dios? ¿O la misericordia de Dios es para unos cuantos? Fíjense, en las revelaciones que leemos, que el Señor le hace a Santa Faustina Cobalska, y que están escritas en su diario personal, Dios le dice a Santa Faustina que todos están necesitados de la misericordia de Dios y que nadie queda excluido de la misericordia de Dios por pecador que sea. Es más, le dice, cuando más pecador sea una persona, más está necesitado de la misericordia y más sobre él, derramaré la misericordia. Cuando más pecador sea una persona, dicen que el Señor a Santa Faustina más derecho tiene de mi misericordia. La misericordia es para todos, no distingue a nadie, ni a pobres, ni a ricos, ni a hombres, ni mujeres, ni jóvenes, ni mayores. La misericordia no conoce de sexo, de razas, de lenguajes, de posición social. La misericordia es para todos. Y esa es la misericordia que necesitamos tú y yo, la cual venimos a pedir en este día a Dios nuestro Señor, de la cual estamos necesitados tú y yo y la humanidad entera. Dios le dice a Santa Faustina Cobalska, el mundo no alcanzará la paz hasta que no implore mi misericordia. Hemos visto en el Evangelio uno de los frutos pasuales del resucitado. El primer fruto pasual del resucitado es la paz. Cuando Jesús entra en el cenáculo y saluda a los apóstoles, les saluda con el saludo de la paz. Paz a los otros. Así se cumplen también las palabras de Jesús hasta Santa Faustina. No recibirá en el mundo la paz hasta que no se acoja mi misericordia, hasta que no implore mi misericordia. Esa paz que necesitamos primero interiormente. Solo en Dios hallamos la paz. Solo en Dios descansamos en paz. Pero es la paz también que necesita el mundo, que necesita nuestra sociedad. La paz que necesitamos tú y yo también en estos momentos de dolor, de muerte. La paz que necesitan tantas familias cuando han visto perder a sus seres queridos por la pandemia que estamos viviendo. La paz que necesita la sociedad, el mundo en general. El mundo no hallará la paz, repito, hasta que no implore mi misericordia. ¿Qué necesitamos para que la misericordia de Dios también se apiade de nosotros, despierta sobre nosotros? Santa Faustina Kowalska lo deja bien claro en su diario personal. Se necesita un recipiente para que esa misericordia de Dios alcance al mundo entero. Y ese recipiente es la confianza en Dios. No en vano, el Señor le dice a Santa Faustina que cuando pinte o mande cortar el cuadro que tenemos aquí a nuestro lado, que lo firme y que diga la frase Jesús, en ti confío. El recipiente para acoger el don de la misericordia es el recipiente de la confianza en Dios. Es necesario que cada uno de nosotros confiemos totalmente y absolutamente en Dios y le confiemos nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos. La confianza es el valor absoluto y necesario para poder beneficiarles de la misericordia de Dios. Primera cosa importantísima, no podré alcanzar la misericordia de Dios si no confío total y absolutamente en Él, como confió Santa Faustina Kowalska, como confió la Santísima Virgen María. La misericordia de Dios se derrama en ese recipiente que es la confianza. Segunda cosa importantísima para poder recibir esa misericordia de Dios es un corazón contrito y unidad, un corazón humilde, un corazón que siente dolor de los pecados, contrición por el mal que ha cometido, por las infidelidades mías. No solamente es la confianza, sino tener un corazón contrito, humillado, un corazón que me hace descubrir que me ha apartado de Dios, que mi debilidad es muy grande y que le he fallado al Señor, un corazón que me hace decirle al Señor que no volverá a pasar, que siento dolor, arrepentimiento de mis pecados, de mis fallos, de mis debilidades. Es necesario también para beneficiarme de la misericordia de Dios. Pero lo que no puedo, que sí también se lo hace saber el Señor a Santa Faustina, es implorar la misericordia de Dios sobre mí o sobre la humanidad, beneficiarme de esa misericordia y no ser capaz de ser misericordioso con mis hermanos. También Dios le hace saber a Santa Faustina que cuando Él le da o le envía la misericordia, también ella tiene que ser misericordiosa con sus hermanos, tiene que vivir la misericordia con sus lejantes, tiene que ser misericordioso como Dios es misericordioso, y tiene que llevar a cabo, llevar a la práctica, las obras de misericordia. Para poder beneficiarnos de la misericordia de Dios, también es necesario que nosotros seamos misericordiosos. ¿Y cómo podemos ser misericordiosos? También el Señor le revela a Santa Faustina, ¿cómo podemos llevar a cabo la misericordia? La primera cosa que le dice, puede ser misericordiosa en la acción, haciendo obras de misericordia, dar de comer al alimento, dar de beber al cimiento, dar de pesada al peregrino, puede ser misericordioso haciendo obras de misericordia que te muevan a la acción. Pero también puede ser misericordioso a través de la palabra, no solamente de la acción, porque ahora ustedes me dirán, Pedro, en estos momentos no puedo dar de comer al alimento, no puedo dar de beber al cimiento, no puedo vestir al desnudo, estamos confinados en casa, entonces no puedo ser misericordioso, porque no puedo actuar, acción, también el Señor le dijo a Santa Faustina eso, a través de la palabra, también puede ser misericordioso, ¿cómo? Por ejemplo, llevando a la práctica la obra de misericordia, corregir al que hierve, corregir al que se equivoca, a través de la palabra, por ejemplo, llevando a la práctica la obra de enseñar al que no sabe, esas son obras de misericordia, que se llevan a la práctica a través de la palabra, no de la acción, sino de la palabra. Y la otra manera de ser misericordiosos, a través de la oración, ¿cómo puedo ser misericordioso a través de la oración? También hay una obra de misericordia que nos invita a orar por los vivos y por los difuntos, orar por los demás, es ejercer también sobre ellos la misericordia. Hermanas y hermanos, se nos invita en este domingo, pues, a contemplar la misericordia de Dios, a fijarnos en Cristo, en ese corazón traspasado por amor. Hoy se hace sacramento lo que celebrábamos el viernes santo. Hoy se hace sacramento la entrega de Cristo por nosotros en la cruz. Hoy, hermanas y hermanos, el Señor nos pide a cada uno de nosotros que seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Proclamemos juntos nuestra fe, que es la fe de la Iglesia, y profesemos todos el creyente. Creo en Dios, su Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la vida. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concedido por obra en la vida de los cinco años. Nació de Santa María, la deció bajo el poder de Cristo Pilar, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. El tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a Dios y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, por Jesucristo, su Hijo, recitado entre los muertos, por la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, para que lo sea cada día más, y así viva e irradia la misericordia de Dios, lo vemos al Señor. Por todos los sueños, por todas las decisiones, para que la paz de Cristo, soplo del Espíritu, apague y disipe los odios, los recelos, y promueva el amor en el mundo, lo vemos al Señor. Por los que buscan, y aún no han llegado a la fe, para que tengan la lucha de poder creer, sin ver, o menos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, por todos los que formamos esta comunidad, y para que amamos, por todos los que formamos parte de la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia, por todos los otros devotos de la Divina Misericordia de España, para que vivan a misericordia de Dios, y la lleven a la práctica, o menos, escucha, Señor, nuestras súplicas, que hoy te presenta la Iglesia, reunida en el nombre de tu Hijo, Él que es Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Así recordamos la fe y la pasca, porque tú solo eres bueno Señor, queremos cantar, os mi séquimo orla, quien podrá cantar. Así recordamos la fe y la pascual. Bendito seas, Señor, Dios del Universo con este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo con este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito seas, Señor, Dios del Universo con este vino, orad hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su mundo, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la eterna bienaventuranza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, es la gloria de Cristo. Nuestra Pascua ha sido inocada. Es el verdadero pecado. Viendo y resucitando, restauró la vida. Con esta efusión de gozo pastual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. De tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Lo santo eres en verdad, Señor. Puente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada conmigo. Porque eso es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, a su pasión de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el cáliz de la fe, anunciamos su resurrección. Proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el canto de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo, que el Padre, 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 que durmieron en la esperanza de la resurrección, han muerto en tu misericordia, ha de contemplar la luz de tu rostro. De todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 por tu misericordia, vivamos siempre libres de la turbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os deja y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. El Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Gracias. 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 Ir en paz. Aleluya. Aleluya. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias por ver el video.